... ... Dijimos, subtes y otras cosas. Está Elio Rebot, gracias por venir, del Pro Diputado de la Cava. Fernando Sánchez, diputado de la coalición cívica, y Rafael Gentili, diputado de Proyecto Sur, gracias a los tres. ¿Cómo se soluciona el tema del subte más allá de los paros? O si quieren, si ustedes deben relacionar los paros con el tema del subte, avante y expliquen. Bueno, estamos empezando a trabajar en eso. En realidad, me parece que se soluciona con tiempo, con inversiones, con paciencia, con diálogo. Pero el paro me parece que tiene que ver exclusivamente con una negociación que no ha terminado del todo bien entre Metrovías y él o los sindicatos, porque hay una interna sindical muy poderosa. Creo que lo que nosotros podemos ofrecer es diálogo, tranquilidad, leer desapasionadamente... ¿Y tiempo? ¿Cuando decís tiempo es cuánto tiempo? ¿Y para qué? Mirá, creo que si Rollo y Metrovías estuvieron 20 años vaciando los ferrocarriles y el subte, igual que los otros grupos, reconstruir esos 20 años de vaciamiento que arrancaron con una promesa de privatización, igual inversiones que no podemos hacer desde el Estado porque no tenemos plata, como decían los 90. Nadie puso un peso. Todos los grupos ganaron inmensas cantidades de dinero. Ellos dicen que tienen pérdidas, pero sus empresas son ricas. Es el clásico de empresario pobre y empresas ricas. Así que reconstruir eso implica luchar para volver al punto de partida en que estábamos hace 20 años y tratar de superar ese punto de partida porque estamos por detrás de cualquier indicador. Para eso hace falta dinero, para eso hace falta mucho diálogo político con toda la fuerza y discutir menos y trabajar más. Los miros de Fernando Sánchez, ¿vos pones el diálogo o el dinero? No, el dinero no. En realidad el dinero lo ponen los contribuyentes, así que hay que cuidarlo y hay que hacer una inversión inteligente. También estaba pensando en la pregunta que vos le hacías a Elio, ¿no? Yo creo que hay que poner todo eso, pero el tiempo también se traduce en cómo se viaja, es decir, en derechos de los ciudadanos que tomamos el subterráneo todos los días, porque estamos hablando de subterráneo. Podríamos hacerlo en otros servicios. Es decir, hay que tener tiempo para solucionar las cosas, pero el tiempo no puede ser infinito. En ese sentido, mucho tiempo de la concesionaria Metrovías perdido tiene recursos dilapidados, es lo que decía Elio efectivamente, gobierno nacional que no controló. Ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya lleva un año haciendo que va a tomar los subterráneos y no los toma. Es decir, perdimos un año. Podríamos haber dialogado mucho más y buscado soluciones de largo plazo. Ahora estamos en una emergencia. Venimos de una emergencia nacional, pasamos a una emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, algunos bloques de la oposición, hoy estuvimos trabajando con Rafael Gentili del Proyecto Sur, estamos tratando de escribir un proyecto alternativo y diametralmente opuesto al planteo que hizo el PRO en su proyecto. ¿Se consentiría en qué cosa? Nosotros creemos que no puede haber delegación de facultades, es decir, si hay una emergencia tiene que hacerse con los recursos y dentro de la ley, no por fuera de la ley. Me hace acordar a los planteos que se hacen desde el lado que se critica, es decir, el PRO critica mucho al gobierno nacional, pero en definitiva escribe una ley muy parecida a la que estábamos acostumbrados que nos mande el gobierno nacional a la Cámara de Diputados. Entonces, no delegación de facultades, sí buscar financiamiento alternativo para el bache financiero que existe y después un plan de negocios, de negocios en el mejor sentido, porque el destinatario final de un negocio como una explotación es el usuario. Y vuelvo a preguntar entonces lo de antes. El tiempo es el 1 de enero, es decir, 31 de diciembre terminan los subsidios nacionales, nosotros tenemos que encontrar con recursos propios, cubrir ese bache. Nosotros con algunos bloques estamos planteando genuinamente con nuestros recursos cubrir ese bache, pero ese bache es lo mínimo, lo menor. El sistema de subterráneos requiere mucha inversión, requiere mucha inteligencia, requiere mucho cuidado. El bache es para que siga funcionando... Como estamos, que es malo. Sí, exactamente. Exactamente, para que el 1 de enero no se interrumpan los otros. Esa es la emergencia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer que la emergencia no sea peor que lo que está hoy. Ahora, le vamos a decir al gobierno de la ciudad, tiene un plazo muy corto y razonable para traernos una idea de cómo creen que hay que explotar el sistema de subterráneo en beneficio solo de los usuarios, no de las concesionarias ni de los gobiernos. Rafael Gentili, Proyecto Sur en que está trabajando en esto. Primero celebro que escuchara a alguien del PRO que tome el discurso antiprivatizadoras, ¿no? Antiprivatizadas. No, incorrecto. Y que reconozca que se hicieron para enriquecer a los concesionarios, más que para beneficiar al usuario. Es un avance para encarar justamente lo que hay que hacer con el subte. Hay, como decía Fernando, Macri nos hizo perder un año, nosotros desde marzo tenemos un proyecto como Bloque Proyecto Sur para hacerse cargo del traspaso del subte, dejando a salvo todos los derechos de la ciudad, de reclamarle los dineros que considera la ciudad que la nación le debería para que vaya a la vía judicial, como hacen otras provincias cuando tienen algún reclamo de dinero, pero no evaden sus responsabilidades, en este caso, de hacerse cargo de un servicio como el subte y cumplir con algo que firmaron. No lo hicieron, no lo están haciendo ahora tampoco, no están continuando el acta, no están aceptando el traspaso, están tomando por asalto el subte. Están diciendo, el primero de enero nosotros desembarcamos en el subte, como si no existiera un acta. Eso, así como está, lo único que hace es beneficiar a Metrovías. ¿Por qué? Porque rompe el contrato de concesión que el gobierno nacional tiene con Metrovías, y a Metrovías le quedan formalmente 5 años del contrato de concesión. Entonces, Metrovías, que se tiene que ir del subte porque debe plata al Estado Nacional, a todos los contribuyentes, porque se ha usado, se ha llevado plata de los subsidios para beneficiar a sus empresas, no al subte, ahora resulta ser que con este mecanismo, nosotros, todos los argentinos, podemos terminar pagándole una indemnización al Grupo Rollo, por esta manera rara en que Macri, en vez de sentarse con el gobierno nacional, a firmar el acta... Perdóname por la interrupción. Sí. A ver si te interpreto. Vos decís, no habría, primero, no habría que pagar la indemnización. No, ¿qué indemnización? Bien. O sea, primero no. Si eventualmente hubiera que pagarla, no habría que hacerlo, bien, primero. La segunda que estás diciendo, me parece a mí, si te entendí bien, es que no solo no habría que pagar la indemnización, sino que la empresa debería poner dinero. Claro, si vos analizas, digamos, ¿qué faltó del proceso de traspaso? Sí. Faltó que ahí donde el contrato de concesión dice Estado Nacional, hay una adenda y diga, léase donde dice Estado Nacional, Estado de la Ciudad. ¿Para qué? Para que el titular concedente pase a ser el Estado de la Ciudad y el Estado Nacional. Porque ese contrato fue celebrado entre el Estado Nacional y Metrovías. ¿Verdad? Entonces, ahí el Estado de la Ciudad asume todas las obligaciones del Estado Nacional y puede hacer, por ejemplo, sacarle la concesión a Metrovías. Hacer una investigación y sacarle por incumplimiento a Metrovías una concesión e incluso reclamarle dinero a Metrovías porque, mira, vos fugaste ganancias, aumentaste los costos con tus propios proveedores, que son tus propias empresas. Sí. Diferente mecanismo, una investigación. Nosotros algunos pistadimos ya de eso con la información pública que hay. Seguramente una buena auditoría sobre la empresa va a descubrir muchas otras cosas porque la verdad es un desparramo lo que han hecho todas las empresas concesionarias ferroviarias. No te cuento lo UOFE, 10 veces peor. Y no están haciendo eso. Como el gobierno de la ciudad no dice, me voy a hacer cargo del subte, la llamo a Randazzo y le digo, che, queremos firmar el traspaso. No hicieron eso. Están desconociendo el acta del 3 de enero. Es como si no hubiera existido. Entonces van a seguir. Por eso el 1 de enero se hacen cargo del subte. ¿Por qué? Porque el subte es propiedad de la ciudad. Entonces lo que están haciendo ahí es desconociendo la relación jurídica que hay entre el Estado Nacional y el gobierno. Elio Sassi, el gobierno de la ciudad está desconociendo el acta. No, me extraña escucharlo porque en realidad el acta de traspaso es un acta que tiene que ser completada con una ley de la legislatura que lo acepte. Es lo que han dicho todos los bloques y lo hemos dicho en la legislatura unánimamente. Pero Elio, el proyecto no dice. La discusión del momento, sí. La discusión es... No, no, el proyecto dice claramente que se acepta el traspaso y que... No, pero no menciona el acta. No menciona el acta. No menciona el traspaso. No importa, pero está aceptando el traspaso y es coherente con el acta. El acta no tiene la entidad que tiene una ley. No acepta el traspaso. Acepta, se hace cargo del subte. Acepta el traspaso. Exactamente dice, hay un artículo específico que acepta el traspaso. A ver, muchachos, me parece que no se puede discutir que el acta está traspasando los servicios y que a partir de la fecha de vigencia de la ley, entra en vigencia la responsabilidad del gobierno en la operación del subte o en el control del operador. Esto es indiscutible. Se está declarando la emergencia por cinco años. Hay más o menos por ahí. Es una discusión, es como discutir sin la ventana, sin la ventana. El problema son las consecuencias legales, porque las consecuencias legales después se pagan. Es otro tema. No, pero se pagan. Después se pagan las consecuencias legales. Si nosotros queremos hacerlo prolijo, el 3 de enero se firmó un acta muy desprolija. Tal es así que llevamos un año de conflicto. Si fuese prolijo ya estaríamos todo ordenado, la Ciudad de Buenos Aires trabajando en los subterráneos y sin embargo no. Un acta de intención. Bueno, pero está todo desordenado y hace un año no sabemos quién administra el subterráneo. Lo que estamos diciendo es, miren, si el acta del 3 de enero lo que hizo fue decir, se transfieren las responsabilidades, todas las responsabilidades de la Ciudad de Buenos Aires, lo ratificamos, en el proyecto de ley que enviaron ustedes a la legislatura no lo dice. Tiene muchas otras cosas más, pero también dice eso. Lo podemos decir. Entonces lo que le podemos decir, entre otras cosas, al Ejecutivo es, inicio una auditoría para saber si la concesionaria que tenía firmado un contrato de largo plazo entre el Gobierno Nacional y la empresa para la explotación de subterráneos cumplió o incumplió. Ahí voy a lo que decía Rafael. Si incumplió, en realidad no hay que pagarle nada, es más, hay que echarla. Hay que echarla con causales. Porque si cumplió un contrato hay que echarla. Lo leímos muy bien. Hay dos cosas más que son muy preocupantes. La segunda que pide el proyecto es, facultades extraordinarias para aumento de tarifa exclusivamente a cargo del Poder Ejecutivo sin audiencia pública. Los derechos de los usuarios y consumidores, muertos. Las favoritas tarifarias es del Poder Ejecutivo. Sin audiencia pública. Eso es otra cosa. Los derechos de los usuarios y consumidores, muertos. Eso es otra cosa. Contratar y conceder la concesión del servicio público sin las debidas, este, trámites que establecen las leyes. ¿Cuál es eso? Intervención de nadie. Sin intervención de absolutamente nadie. Una concesión directa. ¿Me permitís que a lo mejor estudiamos diferentes facultades? Y en tercer lugar, que es lo preocupante, de una ley de 81 artículos, solo tres hablan de los derechos de los usuarios y consumidores del subterráneo. Son tres muy buenos artículos. A lo mejor me parece que las garantías... ¿Existen los derechos de los usuarios o no? ¿Y de qué manera están escritos? Los derechos de los usuarios son inherentes a los usuarios, aunque lo diga esta ley o aunque no lo diga la ley. A ver, aclaramos una cosa. Hay una cierta doctrina del declamacionismo. Los derechos de los usuarios son tales por su naturaleza, no porque lo dice esta ley... Bueno, pregúntanle a Metropía. Está bien, pero yo puedo... Vamos a cambiar de subterráneo a otra cosa. Los derechos de los usuarios se emanan del objeto y del contrato de concesión. Perdón, dos segundos. Si me voy del subterráneo a otra cosa. Derechos de usuarios, minería, por ejemplo. Sí. Uno puede decir que es inherente la opinión de las comunidades... No, no, pero uno puede decir que es inherente que las comunidades locales opinen. Está bien, pero no son usuarios en ese caso, son comunidades, etc. El usuario de un servicio público es la persona que utiliza el servicio. Y tiene como tal derecho porque está pagando un precio por su servicio y además por un servicio público que no es cualquier servicio. ¿Y estaría mal establecer explícitamente audiencias, por ejemplo? No, el tema de las audiencias... Yo creo que acá hay que entender cuál es el todo de esta parte de la concesión. Uno puede tener muchas aristas polémicas de leer la ley. Por supuesto, yo lo reconozco. Hay soluciones que por ahí no son compartidas. Pero hay cosas que no podemos discutir que existen. Primero, estamos aceptando la transferencia de subte. Segundo, estamos declarando la emergencia, es decir, estamos declarando en crisis el subte por cinco años. ¿Qué significa? Que la declaración de emergencia, como yo declaro la emergencia habitacional o la emergencia en el sur de la ciudad, etc., o en un área, implica que el Estado no tiene que justificar que las contrataciones son urgentes. No hay delegación. Ya objetiviza la crisis, ¿me entendés? Es decir, yo, para contratar, en la ley de contrataciones hoy, yo puedo hacer contratos urgentes. Supongamos, yo rescindo el contrato de Metroviria... ¿Qué es un contrato urgente? ¿Cuánto tiempo? Hay artículos de la ley de la ley de la Junta a ser el Poder Ejecutivo. Pero ¿cuánto tiempo es así? No tendría que decir nada a la ley. No es una cuestión semántica. ¿En la ley? Cinco años. ¿Cuánto demora? La emergencia, cinco años. ¿Cinco años se pueden hacer contrataciones? La ley dice... Pero ya se pueden hacer eso. No, no, perdón. Estamos hablando, perdón. ¿En el plazo de contratar? ¿En cuánto hay que contratar? ¿O en el plazo de que durará el contrato? La ley de contrataciones de la ciudad... Hay dos cosas diferentes. La ley de contrataciones de la ciudad te dice lo siguiente. Que para contratar el principio general es la licitación pública. Que hay en determinadas situaciones donde la licitación puede ser privada. A ver, perdón. Yo fui funcionario público. ¿Cuánto tarda en la ciudad la...? Si, en una licitación internacional como el SOT, te puede llevar dos años tranquilamente. No, no. A ver, ¿qué estamos hablando? Y sí, tenés que armar los pliegos. No se pueden, claro. Vos hablaste de ti. Tenés que elevar el servicio. Empezamos hablando de tiempos. Empezamos hablando de tiempos. Y acá hay tres tiempos diferentes. Uno es cómo se endereza un traspaso que viene complicado. Bien. Garantizando los recursos desde el Estado, la ciudad, dinero de los contribuyentes. Segundo tiempo. Segundo tiempo, cómo mejoramos lo que ya está construido. Bien. Con la inauguración de las cinco estaciones que faltan y todo. ¿Cómo eficientizamos eso? Esto parece rugby. Tercer tiempo. Y el tercer tiempo es de dónde sacamos la plata para hacer todas las obras del subte que hacen falta. ¿Y quién lo gestiona? ¿Y quién lo gestiona? Entonces, tenemos diferentes tiempos. Entonces, lo que tenemos que resolver de acá a fin de año es la primera parte. Y esa primera parte requiere cosas muy simples. No, que ese es el problema. No, cosas muy simples. Porque el proyecto lo mezcla. Cosas muy simples. Tenemos que resolver cómo le damos la plata. ¿Cómo le damos la plata? Y ahí hace falta 500 millones de pesos. Vos firmar, pagarés, que yo después te doy la plata. Ese es el problema. Pero yo les voy a pedir disculpas a los tres. Hablamos de tiempos. Hay primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo. El cuarto no existe. Gracias, en serio. Y gracias por el debate. Gracias a vos. Ya volvemos con Hermes Biner, que se lanzó a la candidatura presidencial para el 2015. Gracias.